Premio Forjadores de la Industria, reconocimiento que entrega Canal 44 en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en virtud del trabajo de todas aquellas personalidades que han enriquecido a nuestra cinematografía nacional. Este año será entregado a Carlos Gutiérrez, impulsor de la industria de la animación y los efectos digitales en nuestro país. Martes 12 de marzo, Teatro Diana.